Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien y muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Y como verán, hoy estaremos decorando nuestro pino. Espero que se queden a ver todo el video y si les gusta, me lo dejan saber aquí abajito por favor. Y para las nuevas que van llegando, me presento, mi nombre es Tiana. Yo les aseguro que no se arrepentirán de estar aquí. Aquí hacemos un poquito de todo y pues las invito a quedarse a ver el video. Vamos a decorar el pino. Lo primero que voy a estar haciendo, voy a estar poniendo esta yernanda. ¡Gracias! 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 Ahora chicas les voy a estar poniendo de estas flores que hicimos aquí en el canal. Si no han visto ese video, pásenlo a ver. Miren, están muy bonitas estas flores para hacerlas y para ponérselas a nuestro pino. Yo de estas estuve haciendo como 4 o 5. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicas, hemos llegado al final de la decoración de nuestro pino. Miren, espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Bendiciones para todas y muchos besos. Nos vemos en un próximo video. Bye.